Una pulga aventurera decidió salir de viaje Preparó su equipaje y a la puerta se asomó Vino un perro muy lanudo, caminando muy tranquilo Uy ahí viene el colectivo, dijo la pulga y saltó Y así, sí, sí, viajó, cojo, el oreja de un perro lanudo La pulga la viajerara, quién sabe hasta dónde llegó Y así, sí, 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 viajó, cojo, el oreja de un perro lanudo La pulga la viajerara, quién sabe hasta dónde llegó Una pulga aventurera decidió salir de viaje Preparó su equipaje y a la puerta se asomó Vino un perro muy lanudo, caminando muy tranquilo Uy ahí viene el colectivo, dijo la pulga y saltó Y así, sí, sí, viajó, cojo, el oreja de un perro lanudo La pulga la viajerara, quién sabe hasta dónde llegó Y así, sí, sí, viajó, cojo, el oreja de un perro lanudo La pulga la viajerara, quién sabe hasta dónde llegó